antes que nada recuerda apoyar el vídeo si te gustó y también puedes pasarte por mi canal de pitch en la descripción donde hago más este tipo de contenido sin más dilación comencemos vamos a empezar en este caso con el capítulo número 8 de mob psycho y recordemos que ya estamos acabando terminando en el capítulo interno dejamos en que o sea prácticamente era descubrimos un nuevo teléfono que supuestamente ahora queremos comunicarnos con extraterrestres que puse una teoría final de los dos finales son extraterrestres de mod pero si esto 30 estaría gote en la tierra como tal ya no hay más enemigos puede estar bueno los días de explotación apto de amarres es mucho texto empezamos ahora sí no hay clavar cada siete años ojo o sea literalmente todo se cuadra ojo mucha casualidad aquí en auses mod con licencia sin experiencia 10 años pero reggae no ha conducido nunca que pendejas nuevos los ovnis bien los ovnis de nuevos reggae nunca conocidos ahora unos años el resto es año nuevo es año nuevo es fin de año prácticamente no pesa con las náuseas a miles como no para escucharlo como siempre lo corto en youtube a un medio sobrepuesto a detrás desconocida desconocida a ver qué es esto no pesta con náuseas una experiencia no vuelven es peligroso si esto es que se pueden perder se encontraron como no olvidaron el coche no me jodas están perdidos al mil por ciento no sé cómo volver como invocar un ovni bien es bueno llegar a un punto alto para identificarse cómo llegar no hicieron por ellas obviamente no 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 Ya no lo hacen con esa intención A ver, pero también le comprendo que estoy frustrado Pero no puede decirle un mensaje por su cabeza El telépata este Para que se dé cuenta de que Si es telépata de verdad Bien, mob ¿Qué mob? No le puede decir que no, mob Es un chat Es que mob es demasiado buena persona Decirle no, mob es imposible ¿Sabes? ¿Qué bonita animación? ¿Qué anima esto? Bones como tal El estudio de Bones hace esto Demasiado bonito animación Me gusta O sea, el dibujo es súper simple Pero que la animación sea así de fluida Me encanta ¿Ha habido el libro? Puede ser, ¿no? Que lo he memorizado Ya se animó de una, ¿no? Me gusta Que se haya como enojado Y se haya animado de frente Porque es como un berrinche pequeño Ahí ¿Cómo? ¿Lo lograrán? ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Qué bueno este! Se lo tomó de verdad En serio No, qué bueno, ¿eh? Se lo tomó en serio Es por el bien de su compañero, ¿sabes? Quiero ayudarlos Quiero tomarlo en serio Así que Puede leerla la mente Ahí te das cuenta ¿Qué bueno este? ¡Ah, qué godón! ¡Ah! El amor también Recontra fundere No es como que no acepta nada Nada más De Laura Ahora que se me inventa Reagan Bueno, se dio cuenta rápido este pendejo Hace dos años Ay, no Este soundtrack de fondo Ay, me va a hacer llorar Este soundtrack de fondo Me va a hacer llorar Ese sonido de piano Es el que me pusieron en la misma En el capítulo número uno de Mob Psycho De la segunda temporada Me acuerdo Porque esa escena es Esa escena es cine puro Me acuerdo Ese soundtrack ¡Dios mío! Ese soundtrack Esa escena del libro Del diálogo De la novela De Emi No es Me acuerdo a la perfección del soundtrack Que lo tengo de memoria en la cabeza Es que no Simplemente Cine puro La feutita ahí Lo importante es darlo todo Ese soundtrack Me encanta Un tesoro de sus vidas Todo por recuerdo Parece ser verdad ¿Hay ovnis o no hay ovnis Al final? Ojo, no Es un track Todo el poder de Mob No logrará Buah, animación Me encanta Qué bonito momento De porervo Que va en grupo Que va en grupo De porervo Y qué bonito todo Es que Mob Me gusta demasiado Te juro que este anime No sé que tiene Que me encanta Me encanta Todo lo hace muy bien Todos los diálogos Todas las relaciones Todo Es una obra maestra Que puedo decir Es una obra maestra Simplemente ¿Uso mucho? ¿Uso mucho? Buen día No hay prisa No hay prisa Es que te hablo de pronto No me voy a llegar al día ¿Qué? 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 ¿Funcionó? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Los ovnis llegaron? ¿Qué? Se vio Naruto de golpe Es de verdad Una poke volando para atraparlos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Extraterrestres de verdad ¿Qué? Pero son súper lindos, kawaii Parece que son buenas personas Con extraterrestres Tiene cabeza de pito No Es que pito más lindo Que los absorberán ¿Qué es esto o quién? A ver ¿Mob puede protegerlos? No, a ver Lo que sé What the fuck O sea O sea Si verdad No está bien Que sea Mob Psycho Pero o sea ¿Cómo están girando? Están Comiendo papitas fritas Y esas pendejadas ¿Cómo? Regen es un único Que se está tomando serio ¿Sabes? Con precaución Estos cuando están comiendo De la nada ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué le puede decir Un extraterrestre? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? Ya no eres VIP Pendejo mucho Hoy hicimos el sorteo Y ya Ganó otro Están jugando O jugando las cartas Con extraterrestre A ver Que es fuerte Ese pendejo ¿Qué? Está pendejada Que siento que me he fumado algo Mira que generalmente Viendo a un psycho Digo Buah Que fumada Ahora que controla Las plantas Ahora que Mob Es hiper más poderoso Que Que pendejada Y ahora Yo siento que me he fumado De verdad Que está fuerte La pendejada Ahora hablando De chicos De estrés Regan es el único Que dice Ah, es fin de año Es verdad Año nuevo Se pasaron Todo el día Jugando Toda noche Que diga Amigos del alma ¿Cómo? ¿A qué hablan? ¿Una gema? Un regalo ¿Pero qué es eso? Después de comunicarse Especialmente por telepatía Algo a cambio Un virus Trollano ¿Te imaginas? Un virus Que va a infectar A todo el universo ¿Qué puede dar? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ahora Viendo No, pero ahora Reguense Viendo ahora Los poderes de Mob Van a decir No, ya Hay un ser poderoso Aquí Tenemos que traer A todos Para atacar a la tierra ¿Te imaginas Que ahora Se arma la verga Todo por esto? Yo con mis teorías ¿Sabes? Mira su pijama A un abrazo Qué bonito H de los aliens ¿No? Joder Qué fumada Me acabo de meter Qué fumada Literal ¿Qué es esto? No Qué bien Está enfermo Está enfermo Buenas, buenas A Héctor Luis Muy buen día O sea Para no olvidar Año nuevo No Se quedó Pero Se olvidaron A Rubio Y ahora A fingir La muerte De alguien Aquí Se quedó De verdad ¿Qué? 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 ¿Y a partir de ahora Va a vivir Con extraterrestres El viajero Del espacio Una fiesta Después lo vemos Esto Después lo vemos Lo desnudaron ¿Qué? Lo cogieron Pero ¿Qué pasa? Realmente Es un SK ¿Eh? ¿Eh? Se caen No usan armas No usan armas Y él los venció Se volvió En el héroe Del mundo Qué fumada Me estoy metiendo Y se casó Con la reina De los barcianos Pero ¿Y este? ¿Qué es este capítulo? ¿Cuánto tiempo Pasado ¿Te imaginas Que ya es adulto Y todo Dejó su ropa Y todo Sincronizó sus mentes Y quiere volver A su hogar Si tienes algo Que decirte Corazón Mira tu Interlocución ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué mierda? Acabamos de ver ¿Qué mierda? Acabamos de fumar Es que Seguro que Mob Psycho Es el único anime Que pueda hacer esto Mob Psycho Es el único anime Es el único anime Que pueda hacer esto O sea Y gente Para mí este capítulo Me ha encantado Me ha encantado O sea Tenía de todo A tinto Momentos Bueno Todo este final Me he dejado Como que 4 Le pongo Un 9.5 De una Le pongo Un 9.5 De una O sea No va a poder Si es Porque Es un capítulo Perfecto Para mí Le pongo 9.5 De una Y ya está Terminado En este caso El capítulo Número de 8 Vemos Psycho Ya Este YouTube Chao